Ayer te la pasó muy mal ayer, Betty. Betty, gracias. Cuéntenos qué fue lo que pasó ayer. Ayer vinieron tres mecheras. Y resulta que tocaron el portero. Yo le dije por ahí, ¿quién es? Y me dice, ven la señora que queremos hablar con usted. Entonces yo abrí la ventana y me dice, salga afuera. No, mi sobrino salió con la señora y la hija y se llevó la llave. Y se le hizo la tarjeta de la cabeza a los pies. Y yo no le abrí. Entonces la otra la miraba, la miraba, la miraba y después se fueron. Y se vaya a la puta que no falló si no me quiere abrir. ¿A usted le insultaba? Claro, porque yo no le abría. Me querían empujar y entrar a ver si encontrar algo que les convenía. Y yo no le abrí, porque vino mi sobrino y le dijo la otra, anda a la comisaría, porque tu tía no salió, pero le abrió la puerta de, la ventana de ahí de la puerta, qué sé yo, y fuimos a la comisaría. Y me dice, ¿por qué no habló? No vino acá el otro día. No, le digo, yo hablé por el 9-11. No, dice, y fue el 9-11, ya que va a venir, si ya se habían ido. No, vale, que no vino mejor, que no vino, le digo, porque a mí no me gusta a nadie culpar. Bueno, pero le robaron. Yo si no hubiera sido los dólares, nadie se entiende. ¿Cómo le robaron? ¿Cómo, cómo me robaron? Tocaron el portero y yo estaba acá dentro. Entonces, yo fui a ver, y me dice, el martes eso fue, que me robaron. Entonces me dice, ay, esto es compuesta, puedo pasar al baño, que tengo ganas de orinar, que me estoy orinando. Y después me dice, Miguelito, el modito no está, y quiero hacer un papel. Deme un papel y una lapicera. Y se lo dice, llevo la lapicera, el moledeo con la plata, dos sobres con plata, bueno. Y entraron, hizo que escribió, pero no escribió nada, y fue al baño. Y yo, como habían estado unas amigas mías, y a la noche iba a venir mi familia, yo me fui a la puerta, porque me habló una amiga mía que tenía varias cuadras, 44 de La Paz, que no encontraba la llave. Yo mientras me fui a la puerta, la otra me agarró de los brazos y no me soltaba. Y después, cuando yo me quería entrar, me agarró de los brazos. Por eso robó, me demoró como dos horas. Mientras una estaba buscando la plata del dinero, la otra te sujetaba para que vos no entres. Sí, sí. Y si te pido un cinto, te pido una basura. Yo me quedé cortada, porque habrán hecho alguna brujería. Porque ellas tienen poder. Tienen más poder que usted y que yo. Y bueno... No me dice nada, porque tienen poder ellas. Porque tienen vida. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántas personas? No, no, no. Ayer, el martes era, se me robaron. Era un pibe que hacía de campana y dos mujeres. La más joven fue afuera y la otra adentro. ¿Qué edad tenía? Yo le doy a la... Una cuarenta y la otra menos, pero no sé si tienen esa edad. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos se robaron? Yo le dije ochenta mil en total. Entre dólar y plata. ¿Ocienta mil pesos? Peso entre dólar y plata. Muchísimo. ¿Ustedes o cuántos dólares tenía? Mi sobrino dice en total que se robaron ochenta mil. Se robaron. Ahora, ¿sabían que tenía esa plata o qué? Yo sé como usted. Como sabe usted, soy yo. Una locura. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahora vinieron a hacer el pastel tres y no me hicieron nada porque no pasaron. ¿Pero eran las mismas? No. Otras. A lo mejor son mandadas por las otras. ¿Va a tener que reforzar un poco las puertas? No, no. No pueden entrar. No, no. Pero no sé qué voy a hacer. Porque me dijo el policía que me van a seguir siguiendo. ¿Qué la pudo identificar? A las de las motos, sí. Y a las de acá, a una. Porque la otra la vi a PN y la otra no la vi. ¿A la de las motos? A la de las motos, sí. Bueno, Betty. Usted me la puso en un vídeo. Que ve que se ve de adentro. Y de afuera no. O de la noche se ve de afuera y de adentro. Yo las conozco. A las de las motos. Ahora, a las de anoche, a una sola, bien, bien. Pero a las otras, no. Gracias, Betty. Bueno. Qué extraña nota, Colo. ¿Tiene poderes según ella? Sí. Sí. Sí.